Al parecer tendrá mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Preguntarle si usted va a ejecutar el Plan C con las reformas de la Corte, INE e INAY y también qué llamado le haría a la próxima Corte. Gracias. Bueno, es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual presidenta electa y luego presidenta constitucional. Porque pues creo que la nueva legislatura inicia el 1 de septiembre y yo termino a finales de septiembre, es un mes. Entonces, pues nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta. No quiero yo imponer nada. Apúntele bien. Me siento muy satisfecho también, entre otras cosas, y logramos reducir la pobreza. Logramos decir basta y estamos desterrando la corrupción, que es el principal problema de México. Se están viendo los resultados de lo que fue la revolución de la conciencia. Y otra cosa, de la que me siento muy orgulloso, el poder demostrar que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder. No aspiro a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo me voy a Palenque, entregando la banda presidencial. Y me despido, me retiro, me jubilo y aprovecho para decirles que amor con amor se paga y que no hace falta estarnos viendo.